Aquí presentamos los 5 mejores discos de lactancia. Comencemos con la lista. Para más información, verifique la descripción debajo del video. Comienzo de nuestra lista en el número 5. Philips Avent SCF 254-61. Dar el pecho es más fácil con los absorbentes desechables de Philips Avent. Te mantendrán seca y cómoda durante todo el día y la noche gracias a su textura de panal, su diseño transpirable y su núcleo ultra fino, a prueba de fugas y ultra absorbente. El núcleo ultra absorbente atrapa la humedad y mantiene la piel seca durante todo el día y la noche. La capa exterior tiene un tacto transpirable y una función a prueba de fugas para mantener las prendas secas. Número 4. Bamboo Ovi es Premium Super Soft Disposable Nursing Patch. 60 compresas desechables respetuosas con el medio ambiente con fibras de bambú en la primera capa, una protección de alta capacidad de absorción en el centro y un soporte de retención de leche antiderrame. Son bastante finas, y sus usuarias dan fe de su gran capacidad de adherencia, aconsejando precaución al retirarlas. Aquí presentamos los 5 mejores discos de lactancia. Comencemos con la lista. A mitad de camino de nuestra lista en el número 3. Medelapad de bolsas de almacenamiento de leche materna de 180 mililitros. Las bolsas con cremallera para guardar la leche materna son una alternativa a los absorbentes para conservar la leche materna. Tienen una base resistente que les permite mantenerse en la nevera. Son resistentes y tienen una capacidad de 180 mililitros. La escala de medición está etiquetada en ella. Hay un total de 50 unidades a un precio razonable. Número 2. Lansino Discos Absorbentes de Lactancia Desechables Blue Lock. Este económico tipo con 60 almohadillas absorbentes proporciona una excelente seguridad a la vez que disimula su existencia con sus finos bordes. Su forro terciopelado mantiene la leche en su sitio gracias a un polímero que evita las fugas y mantiene su forma. Se mantiene en su sitio gracias a dos cintas adhesivas que son cómodas de llevar. Es el más barato de todos. Y entrando en el número 1 de nuestra lista. Discos de lactancia Superfino 60U, Breast C-Link TM. Estas almohadillas ultra confortables proporcionan tranquilidad a las madres. Vienen con dos cintas adhesivas de alto agarre y solo tienen un milímetro de grosor. Tiene 60 unidades de 13 centímetros de diámetro con una capacidad de absorción de 100 mililitros. Se empaquetan individualmente. Para más información, verifique la descripción debajo del video. Gracias por mirar nuestro video. Para más, suscríbase a nuestro canal.